Música Va a comenzar el partido de octavos Comenzó el encuentro Íntimos de Manzanilla El cartón de Cacosme Balonazo largo, cuidado Aquí pelea la pelota El conjunto blanque azul Recupera Coco, va Emo Emo Gutiérrez, por izquierda Coco Aquí está Coco Coco, 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 Coco No duelo con Caloyero Saque de costado Va de manos Coco Emo Emo con el balón, recuperó Kevin Adams Carazas Aquí está el ex Aurich Ex Garcilaso Un montón de equipos a juego Carazas Hay tiro libre Bueno, hay un hombre árabe que dice Perdió, ganó Arellano Pasó Arellano Empató 0 a 0, pero clasificó Hay tiro libre Para el conjunto de íntimos de Manzanilla Va a pegarle el Paco Salerno Salerno con el tiro libre Va Salerno, profundidad Cuidado, Toronja Guti, reventa la pelota Emo Ahora Toronja Por izquierda Guti Ahí saque de costado Va a jugar Salerno Gente, comparte la transmisión Denle like, comparte Estamos en vivo El mundialito del porvenir Estamos con todos los partidos El día de hoy Va en profundidad Emo Recupera Guti Salerno Balón aero para Carazas Atrapa Guayanca la pelota Guayanca Puchungo León Va Puchungo León Esférico Por derecha Responde de la saga Del cuadro del Cártel de San Cosme Ahora avanza Vinicius Va Vinicius Vinicius Falta sobre Vinicius Tiro libre Para el conjunto Del Cártel de San Cosme Jorge Torrejón Saludos desde San Juan de Luridancho Estamos al tanto de los partidos Muchas gracias Comparte Bájale un rellizón Está muy quemado Bájale la... Se va Ya no fuimos a leer No, aquí Estuvo acá De hecho En el cuadro De los íntimos Uy, ¿qué pasa? Vinicius y Caloyero Se agarran empujones Se besan Se aman Perrean Mira cómo se quieren Vinicius y John Caloyero Vinicius, ¿eh? Ahora, ahora Métete con John Caloyero También, ¿eh? Se va a hablar Ahí está Besito y abrazo Va a jugar el conjunto Del Cártel Va Coco Lo puntea, lo puntea Coco con el balón El chamo Michael está Entiendo que en Mamá María Aranda Me preguntaba Teado García Va Coco En el equipo de Mibarruto Coco con el balón Coco Que me hace recordar A esta serie animada Mansión Foster Para amigos imaginarios Va a ganar Martín Vega Saludos desde Nueva York Para la gente de B Grande Bonito Barrios Altos Mi barrio Iván González Saludos para toda la gente Barrios Altos Conectada Mucho un balón Habrán torneos En Nueva York Hay torneos en Nueva York Por supuesto Pero evidentemente Con menos cultura y folclore Que el continente del porvenir Pero sí hay Perdón Perdón, perdón, perdón Llevenos los relámpagos Por favor No, llevenos Pero no tengo visa No tengo visa Salvo que seamos una cantante Una cantante De música triolla Y nos lleve De envoltorio ¿No? Así es Ya pasó antes Habrá salida Para el conjunto De los íntimos El balón aires Cuidado Pero sí Agusti de cabeza Ahora va Caraza Sale Emo Desde el costado Jugará Los íntimos De Manzanilla Perdón Los íntimos De Tusparia Va Doronja El cabezazo Llego Guti Por arriba Finalmente Hay tiro de esquina Para el conjunto De los íntimos De Tusparia Hay que recordar Ya clasificaron Esportaliano Esportaliano Y los chatarretos De Tahuayla Se enfrentan En cuartos Va a jugar El conjunto De los íntimos Habrá lanzamiento De Esquina Atento Llegará El centro Entonces Estamos en vivo A través de Concesport Saludos Que desde Capón Para Manzanilla De Pedro Campos Cae Hay saque De costado Va a jugar El cartel De San Cosme Con el balón Emo Hay falta Sobre Culebra Y es tiro libre Para el conjunto Del cartel De San Cosme Va a sacar Ojeda En profundidad De Junto Vinicius Vinicius Está Vinicius Bouceu Nonceu Vinicius Saque de fondo Para el conjunto De íntimos De Tusparia Va a jugar El penalero Martín Vega David Pérez Saludos De Cerro De Pasco Patrick Mendoza Si hay campeonato Si hay muchos campeonatos En Nueva York Amigos de Ponce Gracias Llévennos Erick Muñoz Pasó Esporarillano Si Clasificó Esporarillano A cuartos de final Se enfrentarán Los chatarreros Andahuaylas Va Guti Buchungo León En profundidad Pelea Vinicius Ganó Vinicius 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 Guti Manda la pelota A lateral A lateral Va a jugar Coco Aparece Emo Por derecha Para el lateral Va Emo Emo para Coco Le pegó finalmente Culebra Ahí saque de fondo Ahora De esta gente Es mucha de Tolomeo Blas De Vinicius Emo Culebra Nos referimos a la Copa de Champions Que se jugó el día viernes Smith Pomalía Tello Saludos Feliz día de trabajador A todos los trabajadores Valga la redundancia De Perú Edel Granizo Saludos desde Huánuco Gracias por la transmisión Gracias a ti por comentar Reaccionar Y compartir Aquí está El cartel de San Cosme Culebra Va Culebra A jugar el balón Sigue Culebra Ahí saque de costado Va a jugar los íntimos Culebra En el duelo con Cachito Revienta la pelota El Guti Gutiérrez Ahora lucha Kevin Carazas De cabeza a la saga Del cartel de San Cosme Coco Va Coco En profundidad Martín Vega Atrapa la pelota Va a jugar Martín Vega Aquí está El arquero formado En la Universidad San Martín En profundidad Kevin Carazas Culebra Gana Bacaloyero Salerno Va Salerno Responde la saga Del cartel de San Cosme Coco Una vez más El Guti Gutiérrez El balón a un costado Es lateral Muchachos Compartan Compartan la transmisión Estamos en vivo Denle like Compartan Seguimos saludando a la gente Luis Angulo Saludos desde Santiago de Chile A mi familia Y amigos del barrio Del barrio De Gribaldi Cuadra 6 Saludos para toda esta gente Entonces Saludos para la gente de Chile También evidentemente Va Martín Vega Va a jugar Vega Saludos desde Milano Saludos para Espor Gómez Nos indica Wilfredo Gómez Medina Jason Tullier Saludos desde Milano Wow Son muchos nombres Son muchos nombres Trataremos de contarlos todos Aquí está el conjunto Del cárter de San Juan En salida Va Emo Salerno Va el Paco Salerno Por el medio Culebra Responde Puchungo León A un costado Lateral A ver Augustito Emanuel Mayoristas y jugadores Como Galleta Wow Muchos Gracias Puchungo León Aquí está Emo Va Emo Por la banda izquierda Recupera Íntimos Carazas Carazas con el balón Desde el fondo Va a jugar Guayanca John Guayanca con la pelota Puchungo León Va Puchungo León Maneja la pelota Atrás con John Guayanca Una vez más Por derecha Puchungo León Amaga La pisa Guarda que la pierdes En profundidad A un costado No llegó Culebra Saca de costado Jordi Chávez Saludos desde Tangamandapio Si es verdad Saludos por la gente en México Hay un gran barrio Tangamandapio Que tiene ahí la escultura El busto De Jaimito el cartero El centro Hay un cabezazo defensivo Va a jugar el cuadro Del cártel Desde el fondo Puchungo León De cabeza para John Guayanca Rafael Mendiz Saludos desde Colán Piura Gracias por los comentarios Aquí recupera la pelota Del conjunto de íntimos Ojeda Va Ojeda con el balón Una vez más Sale jugando el conjunto Del cártel de San Cosme Emo Por derecha Aparece de manos Coco Va Coco Puchungo León Coco La tiene Coco Sigue Coco Por la banda Colibra Recupera el conjunto De íntimos Va Carazas Carazas Con el balón Carazas Desborda Carazas Salta Giro libre Para el conjunto De íntimos Saludos para Emanuel Quien está perdiendo El concepto Del mundialito Saludos desde Monterrey México Pedro Polo Buena narración Mi bro Gracias Luis Altaña Saludos desde Wuhan, China Saludos desde Wuhan, China Muy bien Guarda No comas murciélago Ahí saca de costado Claro Liverpool Ganó en el 96 El equipo Que está ahorita Tradicional Liverpool Andalucía Ahí saca de costado Eduard Turriate Saludos para Ica Alonso Aquí en el Javi Barruta Primero te la confirmamos Spomba Marca Saludos Familia Joff Saludos Tochiro Cristian Desde Italia Ahí saca de costado Va a jugar el conjunto De íntimos El remate Caloyero Ahí saca de fondo Para el cártel De San Cosme Estamos aquí A través de Ponce Sports Gracias a la gente Que comparte Caloyero Aquí avanza Emo Va Emo Con la pelota Emo Con el balón Sigue Emo Caía Emo Cuidado el disparo Vinicius Habla salida Ay 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 Se nos va a cerrar la tapa Gracias Gracias Va a jugar el cuadro De los íntimos Muchachos Cada vez que vean Que se mueve la cámara Es porque yo Particularmente El relator De hecho El relator Y el dueño Del celular O el propietario De la transmisión Y el mando del celular Tiene algunas incidencias Cuando toma su agua Para refrescarse Se me ha caído la tapa ahorita Va el conjunto De los íntimos Sale Guayanca No se ve la tapa Está por acá nomás Ahí Vamos por favor Ahí Ah puta Pensé que se fue para abajo A ver Ahora si nos ordenamos Perdón a la gente Hemos hecho algunas tomadas Poco Poco gloriosas Ay Tiro libre Para íntimos Para íntimos A Tusparia Le va a pegar ahora Salerno Arturo García Vamos Pulito Barrios Alto Saludos desde Sevilla España El disparo de Salerno A la barrera Ahí saque de costado Para el conjunto de íntimos Salerno con el centro Oh De cabeza Gute Saque de fondo Para el cártel De San Cosme Por ahora 0 a 0 el partido Dale Víctor Mata Saludos para el deportivo Cajamán Gracias por la transmisión Muchachos Gracias a ti por comentar Y darle like Va el cuadro Del cártel de San Cosme Cuidado Puchungo Puchungo León la media vuelta Está Toronja Gando la pelota Y aquí se va Toronja Por el medio Salerno Que bien Aquí a Salerno Y ahora va Cachito En profundidad Caía Carazas Cachito Avanza Avanza Los íntimos Falta Duvin Vinicius Amarilla Para Vinicius Rodríguez Estiro libre Para los íntimos Elmer Parra Flores Saludos Desde Argentina César Pérez Julius Saludos Desde el ombligo Del mundo Muy bien Giancarlo Mejía Buena transmisión Saludos para Jeico Y Yanita Del Rimac Saludos para Todos ellos Geraldo Castañeda Buena transmisión Gracias a Geraldo Hizo un comentario Muy bonito Si Esto va En realidad Para toda la gente Que no está Que está muy lejos Que no puede venir Al mundelito del porvenir Y quiere verlo Sobre todo lejos De la geografía De la victoria Un saludo Para todos ellos Que se conectan Gracias Sigan compartiendo Sigan comentando César Conza Saludos a todos Daniel Zapana Curasi Modo Impacto Presente Moda Impacto Moda Impacto ¿Será una marca deportiva? Mira Si es así O una marca de ropa Mándanos un MD ¿Qué dice? No Saludos Dice Moda Impacto Saludos Moda Moda Impacto Marcas Bianco Buena transmisión Tilín Vamos Tilín Alatilín Álvaro Ruiz Saludos desde Carabayor Tiro libre Para íntimos De Atusparia Familia Canales De New York Saludos El disparo De Caloyero Saque de fondo Preguntaban Si jugó Grumete Medina Todavía Cuando el juez Pita el final Del primer tiempo A ver Voy con los saluditos Saluditos 0 a 0 Por ahora Cervera Luiz Para Barrios Altos Para Barrios Altos Más nada Comenzó El segundo tiempo Va a jugar Va a jugar el cártel Puchungo León En profundidad Va el cuadro Morado y Blanco Aquí está con la pelota Culebra La perdió Va Salerno 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 Para Carazas Carazas No Carazas Tú no No supo Comorra Cerverda El mundialito Del porvenir En vivo A través de Ponce Sports Denle like Y comparta La transmisión Por supuesto Comparta Hay salida Para el conjunto Del cártel De San Cosme Va a jugar No Perdón De íntimos Va a jugar Martín Vega Carazas No va a llegar Si lo hará Guayanca Va Guayanca Desde el fondo Guayanca Voy a encontrar Una influencia Balónazo largo Para Vega Atrás Hay un árbitro Haciendo Necesidades Fisiológicas Es su derecho Es su derecho Por supuesto Está haciendo Pichirri 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 Está haciendo Pichirri Está haciendo Pichirri Sale el conjunto De los íntimos Va a jugar Pégate Desde el fondo Familia Farro Con Sevice Rémi Barruto Un saludo Para la familia Vera De Diego Vera Y Villajuan Vera y Villajuan Familia Vera y Villajuan En familia Con el rico Desayuno selvático Oye No he traído en contexto Sobre las 9 de la mañana Y por supuesto Que la gente Está desayunando Es verdad Bueno Desayunen con Ponce Sports Acompáñenos Estamos en vivo Los íntimos Los íntimos Datus Faria 0 El cártel De San Cosme 0 Tercer encuentro De octavos de final Hoy se ha afinetado Ahí lo abraza Lo besa Va el conjunto De los íntimos Va a jugar Guayanca Ahora parecía De cabeza Salerno A un costado Lateral Va el cártel De San Cosme Con Emo Puchungo León Con el balón Emo Puchungo León Emo Gutiérrez Va Emo Paso Emo Emo está Rebota la pelota En toronja Ahí saque de costado Sería vividísimo Una vez más El centro Puchungo León El disparo Remató Ojeda Nuevo saque de costado Ha ingresado Daniel Vega En el conjunto Del cártel de San Cosme El tanque Vega Va Caraza Serna dividida Puchungo León Con el balón No pudo Va a jugar Guayanca Puchungo León Saludos para Tarma Junín Y a la familia Guerra de Huancabelica Balón no se largo En profundidad Cuidado No va a llegar Vega Desde el fondo Del conjunto Del cártel Va a sacar el elenco Es que siempre Siempre es la calidad Del tipo Roddy Blanco Va a jugar ahora El elenco Del cártel Acomoda el balón Por derecha Pero de aculebra Llega en el centro Sale Toronja Desde el fondo Ahora Emo Va Emo con el balón Ahí saque de costado Va a jugar el cártel De San Cosme Emo Gutiérrez Luisao Lucho Saludos de Chayapalca Kevin Charrito Cusco Pregunta ¿Es dentro del penal? No Un poquito más lejos Ahí saque libre Para el cuadro Del cártel De San Cosme Va Culebra Saludos para la gente De León Y León feliz Día de trabajo Va Culebra Ahí tiro libre Para el cártel De San Cosme 0-0 el partido Ha entrado Santiago Mayopoma En los íntimos Puchungo Santiago de cabeza Revienta Ahora la pelota Salerno Va a jugar el cártel Ojeda Ahora Vinicius En velocidad Guayanca Para salir jugando Guarda Se complió Guayanca Guayanca No Guayanca No La perdió Guayanca Y es penal Penal Para los íntimos Ay Guayanca No te puedo creer Penal Para los íntimos De Atusparia Se la cometieron Aguti La cometió John Guayanca Lo va a ganar Los íntimos Por esa Por ese error Terrible De John Guayanca Que está Que se lamenta No lo puede creer El arquero Agacha la cabeza Siente presión Ha jugado Un partido bueno Pero los errores Pasan Ay penal Para los íntimos De Atusparia Y lo puede ganar Acá Frente al balón Salerno Jugador de selección De futsal Durante buenos años Va Salerno Entonces La gente En el carnet De San Cosme Alienta a su artero Va Salerno 80% De que va a ser Gol de Salerno Es penalero Salerno A ver Salerno Frente a Guayanca Salerno Toma carrera Salerno Se perfila Le va a pegar De derecha Salerno Atentos todos Cero a cero El partido Pero Salerno Tiene un penal Va a los íntimos De Atusparia Salerno Frente a John Guayanca Lo sacan a Carazas Va Salerno Suenan los juegos artificiales Mucha tensión Salerno Con el penal Va a los íntimos Hay jaloneo Salerno Aquí está Toma carrera Le pegó Ataja a Guayanca Comete el penal Y lo atajó a Guayanca Hora de contra el cárter Cuidado va Vinicius Venga la pelea Le queda el balón Ahora A Emo Va Emo Va a Emo Vinicius Vinicius Con el balón Sabe de costado Celebra el cárter De San Cosme Penal errado Por Salerno Íntimo Atusparia Condicionado Ahora Recuerden Que eso se despide Por falta Si tiene de esquina Si hay empate No hay penales Va el conjunto Ahora De los íntimos Con el balón Salerno Salerno está Guayanca Otra vez Guayanca Milagroso Ahora recupera Salerno Salerno Gol Gol De los íntimos Atusparia Salerno a la tercera A la tercera Fue la vencida Luis Salerno Rompe el empate Los íntimos Atusparia Uno El cártel De San Cosme Cero Para la gente De San Cosme Lo aguantó Hasta donde pudo Un fie graso De acero Hay dos mil personas Ni lo digas En salida El conjunto Del cártel Que lo quiere empatar Va jugar el conjunto Del cártel Que va por derecha Lo está ganando Los íntimos Atusparia Uno a cero Ahora aparece Con el balón Guti Y va Toronja Sacará el cuadro Del cártel Va de manos Culebra Culebra por la banda Aquí está Vinicius Va Vinicius Sabe Vinicius Por la banda derecha Si Vinicius Antiparo Le pegó a Vinicius Por encima del arco Saque de fondo Ha entrado Renzo Galindo En el conjunto De los íntimos Atusparia Va a jugar Desde el fondo Martín Vega Íntimos Atusparia Uno El cártel De San Cosme Cero El gol de Salerno Que pide la hora Salerno Pide la hora Va a jugar Martín Vega Sale Vega El balón A la cabeza De Puchungo León Vinicius Va Vinicius Con el balón Ahí saque de costado Culebra Vinicius Ese es Vinicius Ese Acómoda Vinicius El disparo Martín Vega Atrapa la pelota Y el otro Vega Lo va a tener ahí Se va a acabar esto Martín Vega Atrapa la pelota La hace suya La domina Sale Martín Vega Balonazo muy largo Para Galindo Saque de fondo Va a sacar Guayanca Se va Toronja Va a ingresar Portilla Ahora va el conjunto Del cártel Vinicius Por la izquierda Culebra Va Emo Emo por la banda Ahí está Vinicius El balón En profundidad Responde Caloyero Va jugando ahora El conjunto del cártel En salida Puchungo León Atrás con Guayanca Va desde el fondo John Guayanca Sale jugando el conjunto Del cártel Aquí está Guayanca Balón al medio Emo por derecha Aquí avanza Culebra Sale Culebra Sigue Culebra El balón atrás Guayanca Va Guayanca Con el balonazo largo Sale Guayanca El balón por derecha Vinicius Va Vinicius En diagonal Buscando a Emo Ahí saque de costado Y será para los íntimos Atusparia Va a sacar el conjunto Blanco y azul Va a sacar los íntimos Atusparia Vega Culebra Responde Salerno Culebra Va Culebra Con el balón Lo presiona Santiago Bayopoma Recuperó Renzo Galindo Va Renzo Pasó Renzo Bien Puchungo León Y ahora va Culebra Lo jalonea Culebra Tiro libre Va el cártel de San Cosme Va Vinicius El balón por izquierda Emo La tiene Emo Recupera Salerno Balón al medio Cuidado Ahora va íntimos Salerno Va Salerno Que lindo Pasó Salerno Está Santiago Guayanca Desde el fondo Emo Lo jalonean Ahí Está Toroja Salerno Gol 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 De los íntimos Datusparia Lo jalonearon A Guayanca Lo abrazaron Lo tuvieron ahí La presión de Galindo Y apareció Salerno 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 Para poner el segundo Salerno Establece Íntimos Datusparia 2 El cártel De San Cosme Cero Y parece que Este cuento Se acabó Va Ojeda Avanzo Ojeda Balón al medio Au Falta sobre Galindo Y final del partido Y guarda 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 Se va la gente Del cártel De San Cosme Tiene que poner Orden Eso no Eso es lo que No hace falta Muchachos Ya perdieron